La Segunda Jornada de la Vida es Sueño Salen el Rey Basílio y Clotaldo Todo como lo mandaste queda efectuado Cuenta Clotaldo como pasó Fue señor de esta manera Con la pacible bebida que de confecciones llena Hacer mandaste mezclando la virtud de algunas hierbas Cuyo tirano poder y cuya secreta fuerza Hacía el humano discurso Priva, roba y enajena Que deja vivo cadáver A un hombre cuya violencia adormecido Le quita los sentidos y potencias No tenemos que arguir Que aquesto posible sea Pues tantas veces señor Nos ha dicho la experiencia y es cierto Que de secretos naturales está llena la medicina Y no hay animal, planta ni piedra Que no tenga calidad determinada Y si llega a examinar mil venenos La humana malicia nuestra que den la muerte Que mucho que templada su violencia Pues hay venenos que maten Haya venenos que aduerman Dejando aparte el dudar si es posible que suceda Pues que ya queda probado con razones y evidencias Con la bebida en efecto que el opio La dormidera y el veleño compusieron Bajé a la cárcel estrecha de Segismundo Con él hablé un rato de las letras humanas Que le ha enseñado la muda naturaleza De los montes y los cielos Y en cuya divina escuela La retórica aprendió de las aves y las fieras Para levantarle más el espíritu a la empresa Que solicitas tomé Por asunto la presteza de un águila caudalosa Que despreciando la esfera del viento Pasaba a ser en las regiones supremas Del fuego, rayo de pluma o desasido cometa Encarecí el vuelo altivo diciendo Al fin eres reina de las aves Y así a todas es justo que te prefieras Él no hubo menester más Que en tocando esta materia de la majestad Discurre con ambición y soberbia Porque en efecto la sangre le incita Mueve y alienta a cosas grandes Y dijo Que en la república inquieta de las aves También haya Quien les jure la obediencia En llegando a este discurso Mis desdichas me consuelan Pues por lo menos si estoy sujeto Lo estoy por fuerza Porque voluntariamente A otro hombre no me rindiera Viéndole ya enfurecido Con esto Que ha sido el tema de su dolor Le brindé Con la pócima Y apenas pasó Desde el vaso al pecho El licor Cuando las fuerzas Rindió al sueño Discurriendo por los miembros Y las venas Un sudor frío De modo Que a no saber yo Que era muerte fingida Dudara de su vida En esto llegan las gentes De quien tú fías El valor De esta experiencia Y poniéndole en un coche Hasta tu cuarto Le llevan Donde prevenida estaba La majestad Y grandeza Que es digna De su persona Allí en su cama Le acuestan Donde al tiempo Que el letargo Haya perdido la fuerza Como a ti mismo Señor Le sirvan Que así lo ordenas Y si haberte obedecido Te obliga A que yo merezca galardón Solo te pido Perdona mi inadvertencia Que me digas Que es tu intento Trayendo de esta manera A Segismundo a Palacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!